No me la creo, va a ser Sion finalmente para la top lane, ahora sí tenemos los 10 campeones bebé ya para este primer partido de la serie. Es que cuando las cosas, cuando estás cansado, cuando no tienes muchas ganas, no más ganas, sino tienes mucha energía, ¿para qué te vas a complicar, no? Draft más daños, este draft, ¿os lo juega alguien en un class y os lo creéis? Sí, claro. Pues este es el de los colegas, Sion en la top lane porque mi colega solo juega a tanques, Yasuo o Gragas porque es fácil, y en la bottom lane, Varus Karma que lo he visto en competitivo y pilla por ello solo. Es verdad, literalmente, ¿no? Aunque sea first time Varus, da igual, está roto, bro, júgalo. Está roto, júgalo, mira, mira cómo pega, pum. Sí, 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 sí. Sí, no, la semana que viene que, bueno, podrán descansar, pero la siguiente hay que volver ya a la competición, esto que es un no parar, vaya año, ¿eh? Vaya año que tenemos por delante. Yo lo agradezco. Nos hemos ventilado ya la temporada de invierno, ¿eh? Qué rápido ha pasado esto. Casi un 33% del año, podríamos decir, competitivo de Europa. Sí, sí. Pues son tres splits y las finales, es verdad que hay unas finales de Alec que son un cuarto split, entre comillas. Sí, y después queda el Mundial, o sea, queda mucho, queda mucho. Estamos en febrero, acabando febrero ya, pero bueno, yo es que recuerdo perfectamente que como si fuese el primer día del Alec. Acabo de empezar y cuando me quiero dar cuenta es que mañana es el último. Marran todavía tiene que limpiar todos los de arriba. Y te, mira, si ahora se va para abajo, le hacemos una estatua. Pero es que si se va para abajo y no vuelve a sacar nada, ahí no, que lo va a hacer. Se acabó la partida. ¡Que lo va a hacer! ¡Que va para abajo de nuevo! Cuidado. Los campamentos de la toble no existen. Malran solo se formea un cuarto del mapa. Cuidado que quieren encerrarles. Llega el Cocoon, encima de Hailey-san, las lazas que golpean. Ahora sí. Bueno, ahora la E por parte de Trimby. Primera sangre que se lleva al dios griego con primera sangre para el AD Carly de Koi. Por fin Malran que capitaliza en ser un pesado. Ahora sí. Tocho puede hacerse esos campamentos e intentar pelearlo con un reset de la botlane o por lo menos con la prioridad de Larsen, aunque cuidado con Nisqy porque ya tiene nivel 6 y puede buscarlo. No va a tirar el Soriaquetón. Sí que le está esperando el Yoya que podría buscar el ganqueo. ¡Va a llegar el panzazo! ¡Flash de Larsen! Y acaba salvando su vida, pero fíjate quién está. El más listo de la clase es el arquitecto que le va a esperar en el río. Ya no tiene definitiva, no tiene flash. Llega el Cocoon, no golpea tampoco. La araña que hace un poquito de daño y se empieza el objetivo, pero ahí llega el tren. ¡Chucho! Tira de Rappel, acaba derrapando también Chasey. No va a morir Malran, no va a pasar nada en este río, aunque es Madlions el que tiene la prioridad de cara a este heraldo. Cuidado, porque rota todo el mundo. Vienen los 10 jugadores al río. Va a haber jaleo, va a haber jarana, o si genda que sale para atrás. El tornado de Nisqy que no impacta. Y el heraldo que poco a poco está bajando a favor del conjunto de Madlions. Tiene que venir para el río el conjunto de Koi. Vamos a ver cómo entran aquí. Muy, muy agrupado. Madlions, flasha Malran hacia adelante. ¡Ay, Dios, salto de mi vida en Cazado del Yoya! ¡Explota! ¡No me creo esto! El heraldo para quien se lo ha quedado Madlions. Trimmy con un buen knock-up ahí. Gracias a la definitiva de su compañero. Com es una doble para Larsen que sigue pegando, sigue golpeando, sigue haciendo lo que le da la gana. Esto es terrible para el conjunto de Madlions. Hayley Samba son el siguiente en caer. Doble kill para ese genda. Y tan solo queda Karthi bajo la torreta en solitario. Vamos a ver cómo lo juegan. Son cuatro jugadores de Koi. Intenta empujar la oleada con... Vamos a ver si le pueden divear. Larsen salta con todo hacia adelante. Muchísimo daño encima de Karthi. Otra kill más para Larsen. Y van tres, si no me equivoco. Vaya jugada. ¡Qué bien le ha salido a Koi! Espérate porque va a llegar Javier y va a rematar la vida de Sijenda. Se lleva el saldón por lo menos. Intenta maquillar, ¿no? Ese marcador de oro que acaba de desequilibrarse totalmente. Tres y ya está. Seis dos en el marcador. Son casi tres mil de oro de ventaja al minuto diez. Cuidado aquí. Llega el combo. ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es! R del Joya. R de Niski. Y Malran que se queda muy tocado. Pero con el Rappel gana tiempo. Intenta bajar ahora pero se acaba muriendo. Destello de Niski. Y le sigue Larsen y lo va a acabar matando. Es la cuarta ya. Por el liner de Koi llega al tren. ¡Ay Dios, salto! Se hace un lío. Larsen que sigue saltando. El Joya que se muere. Otra doble para Larsen. ¿Cómo están jugando? Parece una rana. No para de saltar. Cadenas de corrupción al aire. Trimi que tiene que salvarse ahora. Vamos a ver cómo lo hace. Va a ser prácticamente imposible esto que debería ser kill para Carcia. Ahí está el arquero que rotaba la calle central. Reclama una kill. Pero mira, mira, mira. Qué piernas tiene esa Tristana. No puede hacer absolutamente nada. Cuidado en la bolding porque van a ir a por cárcel. Salta con el rapper. Bueno, 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 el arquitecto. El arquitecto que lo hace de nuevo. La kill es para Koum. Segunda para el griego. Y Koi que está jugando en el game. Va 2-0. Sacando una cantidad bastante grande de minions. Y ojo porque probablemente pueda reclamar más placas todavía. En la parte inferior del mapa. El primer dragón del encuentro también se lo va a quedar Koi. Objetivo neutral para ellos. Dragón de nube. De momento, esto, si sigue así, va a ser un estompe. Esto, como siga así, es una auténtica estompeada. La verdad que sí. Como siga así, es una auténtica estompeada. Porque es el primer dragón de la partida. Pero a partir del 15, Elise hace mucho daño. Pero cuidado porque fíjate lo que le puede pasar. ¡Qué bien lo ha hecho yo ya! Va a acabar con la vida de Malran. No, es la torre y es también Cartier que acaba muriendo. Trimby que va a salvar su vida también. Y Malran que le regatea. Cuidado con Leona que ha muerto. Malran que podría ser el siguiente. Quiere darse la vuelta. Le tiran al barril. Y va a acabar con su vida. Si me metes a una ronda me apunto. Otra más que se acaba llevando el Yoya. Otra más que se acaba llevando más daños. Pero la diferencia de oro que no para más de crecer. Koi está muy por encima. Va volando, va volando. Ahora mismo el conjunto de Koi. El Yoya que va a empezar este heraldo de la grita. Sabe que Tristana tenía poca vida. Va a tener que ir para base. Y de hecho no creo que llegue a la zona. A pesar de que parece que los demás sí que están rodando. La calle central. Pero no van a poder llegar a tiempo a pelear ese heraldo de la grita. Que ya se lo ha quedado el Yoya. Vamos a ver cómo lo utilizan. Es muy importante encontrar aquí un buen heraldo para Mad Lions. Y recordar un poco la diferencia en oro. Porque ahora mismo se les escapa. Si es que esto termina así. Porque locuras más grandes hemos visto. Ya veremos. Así que con ese combo que tienes tan sencillo de Gragas Yasuo. Puedes intentar soñar. Yo que sé. Pero sería complicado cazar en un combo así. Tanto a Tristana como a Kalista. No creo que puedas hacerlo. Y Mestín también una Elise que con el Rappel puede escaparse en cualquier momento. Xigenda es un cazante y ya sabemos lo tanque que es. Y Leona más de lo mismo. Es complicado burstear a nadie. Y más con las builds que se están haciendo. Porque si te fijas se puede hacerse filo de segundas la Tristana. Se ha hecho sanguinaria para poder aguantar más. Aguanta más. Efectivamente. Y tiene algo escudo com también que le va a permitir aguantar un poquito más. Llega el heraldo de la calle central. No va a tirar la estructura. Pero sí que la va a dejar algo debilitada. Es importantísimo empezar a reclamar oro de las estructuras, de los objetivos. Hay bounties por supuesto para el conjunto de Maldaios. Pero es que me da la sensación de que están más cerca de caer las de Tier 2 que las de Tier 1. No quiere esos dientes. Ya que quiere jugar al Bowling Gragas. Es un minijuego muy divertido. Te pones detrás de Nashor e intentas robarlo. A ver a la desesperada porque 2000 de vida que tiene el objetivo. Queda Trimby por el pecho. El varón que se lo lleva a Koi. Y Trimby que va a decirle con... Sube que te llevo. Le salva la vida. Varón Nashor para Koi. Sencillísimo. El dragón que debería correr el mismo destino. Y no cuida con Hylissan. Porque le va a saltar a la cabeza. ¡Reventado! Lo acaba deleteando Larsen. Hylissan que ni el flash ha podido utilizar. Onceaba kill para Koi. Varón Nashor. Y el dragón que debería correr el mismo destino. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Lo que ha hecho ahora mismo el conjunto de Koi. Se queda el Nashor y ya lo están aprovechando. Segundos después cae la torreta de Tier 2 en la calle central. Y tienen mucho oro en el bolsillo. Tristana, por supuesto, tiene el tercer objeto en base. Ya lo tiene comprado con... Ahora mismo Koi es imparable. Constantemente, Madajo lo sabe. Fíjate toda la visión que tienen que setear para intentar defender. Pero se echan para atrás. Tienen que venir los cinco a parar a uno. Los cinco. Y mientras tanto, Sigenda va a tener push gratis en la parte superior del mapa. De este Jodenis que han cazado a Larsen. Cuidado porque llega también el Kukun. Pero salta Larsen. Y se va para atrás. Y que se muere. ¡Ay, Dios santo! Esto es una liada. Otra más. Kill para Larsen. Kill para Koi. Suma y siguen los dos tiradores del conjunto de Koi. Que quieren más y más y más y más y más. Y van a empujar la parte inferior del mapa. Otra torre para Koi. ¿Seguirán al inhibidor o irán al dragón? Las dos cosas a la vez, bebé. Las dos cosas se pueden hacer. Porque Malran empieza el objetivo. Mientras sus compañeros mantienen el push aprovechando el buffo de Baron Nashor. Fíjate cómo cae con la Tristana. Es que revienta las estructuras. Son de mantequilla. Se lanzan a por Chasey. Se lanza también Trimmy que acaba muriendo. Pero el Sion que debería ser el siguiente. Hordago por parte de Xigenda que acaba rematando la vida. Van a llevarse el inhibidor. Aunque Maldaios intente defenderlo. Koi pivotando. Koi echando para atrás. El zombie de Sion que pega su último respiro. Pero profesor, ¿qué está haciendo usted? Va a acabar sobreviviendo el objetivo. Se murió. Se lo hace. ¡Haili-San! ¿Pero qué le pasa, tío? Bueno, ya la desesperada. Aquí más Lions. Pero es que no pueden. Hay demasiada diferencia. En el marcador de oro son más de 12.000 a favor de Koi. Que se ha quedado el tercer dragón de la partida. Y ahora mismo van absolutamente volando. Lo decíamos. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Eso es lo que dice Haili-San. Vamos a dejar el pasado atrás. Los 29 o 25 minutos de partida me dan igual. Besémonos. Para mí la vida no tiene sentido. Es que es la canción de Haili-San. Sí te vas. Sí te vas. A ver, para seguirse. Fíjate cómo. ¡Ahora sí! ¡Sorie Ketón! Acaba con la vida del milaner de Koi Shutdown que se lleva a Karci. Pero, Wolk, no sé si es una alegría en vano o el principio de una remontada épica. Bueno, por aquí se empieza. Sí. Se ha llevado una kill en más daños. Y han conseguido que la diferencia se reduzca 12k de oro. Bueno. No. Eso te dice todo. ¿De cómo está la partida? Ojo Komp, eh. Ojo Komp, que parece que quiere buscar el flip porque le va a buscar el engage. Fíjate cómo baila. Fíjate cómo baila. Fíjate cómo baila. ¡Te lo estoy diciendo! Sube que te llevo Trimmy. Lo va a mandar a hacer las filas enemigas. Sí, sí que podría ser el siguiente. Trimmy que pivota. Llega a Sigenda. Komp que sigue saltando. Salta, salta, salta. Pequeña langosta. Se lleva dos kills. Y también se lleva a Sigenda a Karci. Limpia prácticamente la pelea Koi. Pueden limpiar la base enemiga. Madlions. Que se está despidiendo el primer mapa. No entiendo qué buscaban ahí Madlions. Se veía venir una calista. Tal y como va. Acompañada de Leona. Se hace a los tres perfectamente. Y se ha visto. Se ha demostrado ya la desesperada de The Fiend. De Chasey junto con Nisqy. Vamos a ver qué pueden rascar aquí. La primera torreta de Nexo. Que ha recibido una auténtica paliza. Pero todavía permanece en pie. Ha limpiado la oleada Madlions. No puede cerrar Koi. Están construyendo esperanza. Y llega el tren. Chuchu. El tren de la remontada. Era el tren del fallo. No hay Soriequetón. Quiere darse la vuelta Koi. Fíjate lo que va a darse. Soriequetón. Pero ha sido. Estoy muerto. No voy a decir la última palabra. Porque era una rima mala. Cuidado con el... Pobre Carme. Que acaba muriendo. Salta Larsen de nuevo. Chasey. Que va a ser el siguiente. Dos kills para Larsen. Otra para Kov. Koi. Que cierra la partida. Walk. Madlions. Que no ha podido hacer nada. Nada, nada. Carcic. De hecho que se va a acabar muriendo. Explota la bomba. Y es otra kill más para Larsen. Van a cerrar el encuentro. 1-0 en el mejor de 5. Ha sido una auténtica paliza. Koi tiene ganas de verse las caras.